Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Isabel de Austria, ella llegaría a ser reina consorte de Francia, además le tocaría vivir las guerras de religión que se estaban sucediendo en tierras francesas, siendo aquellos años unas etapas más turbulentas y sangrientas de dicho país. Isabel también pasó a la historia por ser considerada la princesa más hermosa de su época. Esta biografía está realizada por petición de Jorge Rey, Martín Tello y Marc Valencia, al cual le mando muchos ánimos. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Karen Cruz y que desde aquí la deseo que tenga un fabuloso día. Isabel de Habsburgo y de Austria nació el 5 de julio de 1554 en Viena, Austria. Fue hija del emperador del sacro imperio romano germánico Massimiliano II de Habsburgo y de la esposa de este, la emperatriz María de Austria. El matrimonio tuvo un total de 16 hijos, siendo Isabel la quinta de sus vástagos. La infancia de la archiduquesa fue bastante feliz, creciendo al lado de su hermana mayor, Ana, y de su hermano pequeño Matías. Los tres príncipes vivían alejados de la corte austriaca y de sus demás hermanos, pero eran visitados bastante a menudo por sus progenitores y dicen que Isabel era la hija favorita de su padre. La archiduquesa recibió la educación típica de la época, basada en religión, obediencia, idiomas, música, danza, costura, bordado y labores, también administración del hogar. Isabel fue formada para ser una excelente esposa y madre, ya que de ellas esperaba que trajera muchos hijos al mundo como su progenitora. Además, fue formada para ser una buena reina consorte y la más leal de las esposas. Desde su más tierna infancia empezaron a buscarla un prometido. Los favoritos por aquel entonces eran los reyes Federico II de Dinamarca y Sebastián I de Portugal, pero ambas negociaciones no llegaron a nada, así que se empezó a negociar con Francia para que la princesa se uniera en matrimonio con el rey Carlos IX, quedando ambos oficialmente comprometidos. Dicen que Isabel era una princesa muy bella, la más hermosa de su época. Su piel era blanquecina, tenía el cabello rubio, ojos castaños, era muy atractiva físicamente, tenía una bonita sonrisa y era muy inteligente. Además, también era encantadora, modesta, amable, dulce, cariñosa, recatada, muy inocente y piadosa. Dicen que a la archiduquesa le gustaba la literatura y además participaba en los actos de beneficencia, incluso sintió interés por las labores de algunas mujeres que atendía a los enfermos y a los heridos. El 22 de octubre se iba a cabo la boda por poderes en Austria y unos días después Isabel abandonó su tierra natal para viajar a la que sería su nuevo hogar, pero el viaje no salió como se esperaba. Las lluvias azotaban violentamente a Francia y los caminos se habían vuelto intransitables, así que se decidió que la boda tendría que realizarse en la localidad francesa de Messier en Champagne. Así que la comitiva decidió hacer un alto en la ciudad de Sedan y hasta allí se acercó su futuro cuñado, Enrique, el futuro Enrique III de Francia. Cuenta la leyenda que Carlos IX estaba muy ansioso por ver a su futura esposa, ya que había escuchado muchos rumores sobre su magnífica belleza, así que se disfrazó de soldado y acudió a la localidad donde ésta estaba hospedada, y desde lejos pudo contemplar cómo ella paseaba junto al príncipe Enrique. Carlos se quedó locamente enamorado de aquella muchacha nada más verla. Después volvió a la ciudad donde se iba a llevar a cabo la boda entre los jóvenes, y a su regreso el rey declaró estar muy satisfecho con la apariencia de su futura esposa. También dijo que la princesa era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. El 26 de noviembre, Isabel hizo una espléndida entrada en la Basílica de Notre-Dame de Esperance de Messier, dejando a todos los presentes maravillados. La ceremonia se llevó a cabo con todo tipo de lujos y de decoraciones. Ella tenía 16 años en el momento de la unión, y el 20. Tras la boda, la pareja recorrió gran parte de Francia, pero enseguida Isabel dio muestras de encontrarse gravemente enferma, ya que debido al clima lluvioso que la acompañó durante su viaje, la joven se resfrió, pero su marido se mantuvo a su lado en todo momento. En cuanto Isabel se recuperó, la pareja llegó a París, y allí mismo, en la Basílica de Saint-Denis, fue coronada como reina consorte. Por toda Francia se realizaron diferentes festejos en honor a la nueva reina. Tras la boda, Isabel desapareció de la vida pública. Su suegra Catalina de Medici prefería mantenerla alejada de todo, y sobre todo, de la política. Ambas mujeres apenas tuvieron relación, ya que Catalina consideraba a su nuera demasiado ingenua y prácticamente la ignoró. Isabel quería formar parte de la política del país, pero no se lo permitieron. Ella estaba horrorizada por las guerras de religión que se estaban sucediendo en Francia, e incluso quería intentar que entre católicos y protestantes hubiera paz y una convivencia normal, pero nadie escuchó sus peticiones. Isabel se mostraba como una mujer muy enamorada, y en un principio parecía que su marido también lo estaba de ella, ya que siempre estaban muy cerca y muy unidos. Pero al poco de casarse, Carlos empezó a dedicarle más tiempo a la caza que a su propia esposa. Esto entristeció mucho a Isabel, ya que solamente buscaba un poco de atención por parte de su esposo. Además, por aquel entonces, la reina sufrió un duro golpe al enterarse de que su marido tenía un amante desde hacía años, una mujer llamada Marie Touchette, y que esta relación, esta matrimonial, era sabida y apoyada por su suegra, Catalina de Medici. Carlos pronto dejó de querer a Isabel, aunque siempre la trató con cierto respeto, y valoró a su esposa dentro de lo que cabe. La nueva reina se encerró en sí misma. Ella prefería vivir alejada de la corte, dedicando su vida al bordado, a la lectura y a la religión. Casi un año después del enlace, Isabel al fin se quedó embarazada. Esto fue una gran alegría para ella, ya que pensó que si alumbraba a un hijo varón, su posición dentro de la corte mejoraría. Durante su embarazo, se llevó a cabo la matanza de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572. Cuando Isabel se enteró de esta matanza, se apenó demasiado, aunque no le contaron todos los detalles de lo que había pasado en aquella fatídica noche, para que el embarazo no corra a peligro. La reina suplicó a su marido que perdonara a todos los inocentes y que no hiciera daño a los protestantes. El 27 de octubre de 1552, alumbró una niña que se llamó María Isabel, y este nacimiento no le ayudó para nada a ser mejor vista por su suegra, ni para tener más poder dentro de la corte. Es más, fue aún más ignorada por no haber traído al mundo un hijo varón. Con el paso de los meses, la salud de su marido empezó a empeorar, e Isabel intentó permanecer al lado de este, aunque muchas veces su suegra no le dejaba acompañar a Carlos. Así que Isabel dedicaba muchas horas al día a rezar por su marido, pero finalmente este falleció el 30 de mayo de 1574. Tras guardar 40 días de luto, Isabel decidió volver a su tierra natal, ya que no soportaba más estar en tierras francesas, y ella quería volver a Austria, así que la reina viuda se despidió de su hija, ya que ésta no podía abandonar Francia, quedándose bajo el cuidado de Catalina de Medici, e Isabel partió. Al poco de volver a Viena, su padre, Massimiliano II, murió, y en el año 1578 falleció su hija María Isabel, con tan solo 6 años de edad. Ambas muertes fueron muy duras para Isabel. En el año 1580 falleció su hermana mayor, Ana, la cual había estado casada con el rey español Felipe II, y éste, al quedar viudo por cuarta vez, le planteó la idea de una nueva unión matrimonial a Isabel, pero ella se negó, no quería volver a casarse nunca más. Isabel no quería saber nada de Francia, y aún menos de nuevos compromisos. Ella se encerró una vez más en sí misma, guardando celosamente el recuerdo de su difunto marido, y apenas mantenía correspondencia con la gente, solo con algunos hermanos suyos y con la que había sido su cuñada, Margarita de Valois. Incluso ayudó a ésta en más de una ocasión económicamente. El 22 de enero de 1592, Isabel falleció víctima de una pleuresia a los 38 años. Sus restos mortales descansaron por un tiempo en uno de los conventos que ella fundó, pero después fueron trasladados a la catedral de San Esteban en Piena, Austria. Isabel dejó bajo testamento que todas sus riquezas y bienes fueran repartidas entre la iglesia, los pobres y los más necesitados. Isabel sufrió la maldición de las mujeres de la familia Trastámara, Habsburgo o Austria, el amar profundamente a un marido que no le hacía prácticamente caso. Ella sufrió muchísimo por amor, y es por ser ignorada por su suegra. Isabel quería participar en la política y ejercer su cargo como reina consorte, pero no la dejaron, apartándola de todo y con la única misión de traer un heredero al mundo. Esto acabó por destruir las esperanzas y los sueños de Isabel, que decidió abandonar Francia y alejarse hasta de su propia hija, por no vivir más con aquella tristeza que le ocasionaba el estar en tierras francesas. La pérdida de su padre y la de su hija acabó por rematar la poca alegría que le quedaba, volviéndola una mujer solitaria y poco social, como pasaba con muchas mujeres de su familia que habían perdido el amor de su vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal y hoy os quiero dejar una pregunta. ¿Creéis como yo que Isabel sufrió la maldición de las mujeres de su familia? ¿La de enamorarse de hombres que rápidamente se cansaban de ellas? Estaré atenta a todas vuestras respuestas y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!